Bien y bien y bien mis pequeños drugos, hoy estoy aquí porque he conseguido el objetivo que nos había planteado Magic Arena para esta primera temporada de la historia en la cual pues he conseguido llegar a rango mítico, como podéis ver aquí en pantalla, en construido, limitado, no he jugado todavía ni una sola partida así que ya veremos si tengo tiempo porque limitado no creo que lo vaya a hacer, sinceramente, en unas pocas horas sale la lealtad de Ravnica, la nueva colección y las partidas de la alta Ravnica no van a estar rankeadas, para rankear hay que jugar o rivales de Ixalan hoy o si no ya a partir de mañana M19 así que no creo que me vaya a poner a draftear M19 y esas cosas, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dejaros el vídeo en pantalla del momento ¿Veis? Aquí en pequeñito, del momento en el cual, veis, acabo de conseguir una victoria y estoy en diamante 1 con todas las victorias a falta de una nada más ahí está, ha faltado una victoria para subir a mítico y nada, pues ahí llegan los momentos de tensión lo que quiero con este vídeo, nada, esto lo dejo aquí en pequeñito para que lo vayáis viendo y tal, para que veáis la última partida para que veáis la tensión de la última partida, la emoción y todo eso pero lo que quiero es mostraros mi camino hacia el rango mítico, qué mazos he utilizado y qué metajuego me he ido encontrando en cada una de las en cada uno de los diferentes rangos que existen, ¿no? así que bueno, para ello vamos a ir un poquito a los mazos os voy a comentar que, primero, bronce y plata, esos dos primeros rangos los vais a hacer sin ningún tipo de problema porque son muy sencillos, es decir, aunque pierdas la mayoría de las partidas que juegues como no restan las derrotas, no restan puntos las derrotas, poco a poco vas a subir aunque no quieras, ¿vale? o sea que, digamos que el ranqueo dentro de Magic Arena comienza realmente a partir del rango oro o sea, a partir de oro es cuando ya empiezas a sumar un punto con la victoria y perder un punto con la derrota, ¿no? entonces, por eso la mayoría de la gente está más o menos en el rango oro oro 4, 3, 2 y 1 pero, os prometo una cosa, si os ponéis un poquito en serio, elegís un mazo bueno y os adaptáis al metajuego, que es la clave yo creo, a lo que juegan los demás subiréis super fácil, como mínimo, como mínimo subiréis super fácil a platino y a diamante es bastante factible también vale, os voy a comentar, la baraja con la que yo comencé jugando bronce, plata y oro enteros, esos 3 rangos y bastante fácil, fue una Dimir de control que tenemos aquí vamos a hacer todo el clip para echar un ojillo a esta lista esta es la lista con la que modifiqué un poquitito fui adaptándola, ¿vale? y fui mejorándola a eso del Best of One del mejor de una partida y al final la acabé con esto, ¿vale? 4 optar, 2... luego os dejo la lista en la descripción 2 búsquedas canta, un canal en el olvido random, 3 momentos de antojo, borrar los pensamientos 3 descubrimiento dispersión, 3 sabotajes niestros, 3 campañas de desinformación un ego a la deriva que tuve que meter al final y luego os cuento por qué, pero vamos, lo cuento ya porque empezaron a surgir, sobre todo en platino cuando llegué a platino con esta baraja tuve que dejar de jugarla porque me encontré con muchas band nexus muchas barajas de control basadas en el nexo del destino van nexus o no, incluso sin color verde y el nexo del destino esta baraja es súper de control y alarga mucho la partida y ganas por desesperación la mayor parte de la gente te concede incluso los mazos de control pero el nexo del destino se baraja en la biblioteca y al final llega un momento en el que se van acabando las cartas en la biblioteca y el oponente tiene turnos infinitos se queda con 10, 15, 20 cartas en la biblioteca y entre los robacartas que lleva y etcétera, etcétera siempre encuentra un nexo del destino todos los turnos entonces al igual la deriva le he dado aquí una copia random precisamente por eso vale, 3 desprecio de brasca 2 ritual de lo yin 4 gran anciano renacido 2 devoras sueños y el pack de tierra es típico como digo, luego lo dejo en la descripción en el mazo y este mazo me fue súper bien contra agro y contra control una pasada o sea, vais a subir a platino con este mazo como un tiro mazo de control súper bueno buenísimo contra agro buenísimo contra control porque tiene muchísima ventaja de cartas y respuesta absolutamente a todo y lo recomiendo muchísimo sin embargo cuando llegué a platino me empecé a encontrar eso como digo, barajas con con nexo del destino que es el time walk instant este, ¿no? el que ganas un turno extra la velocidad instant cuesta 7 y ahí cambió el metajuego las barajas rojas empezaban a abundar mucho más y el rojo no era un buen pairing así que estuve probando un poquito las monorrojas no sé si merece la pena dejar el listado de esta baraja es la monorroja típica bueno, ahora mismo precisamente no llevo la monorroja típica la llevo con llama de kelp pero en su momento cuando la estuve jugando ahí en platino un poco pero no conseguí remontar mucho el vuelo con ella la jugaba con obviamente con frenesia experimental que podéis ver justo en pantalla ahora mismo, ¿vale? porque me lo jugaron a mí en esa partida de subir a mítico vale, bueno no voy a dejar esta lista porque esta lista que tengo de aquí es un poquito especial pero vamos estuve jugando la monorroja típica con frenesia experimental no me fue muy bien hasta que di con la baraja clave que me subió de platino el platino entero hasta diamante que es esta una baraja y Zed Drakes con mucha defensa tres oradar el hechizo y tres sumergirse ¿vale? con esto proteges a tus Drakes los juegas con un turno de ventaja es decir con una isla enderezada y ya los puedes proteger y con que sobrevivan un turno o dos matan porque van a pegar 8, 10 o 12 como llevas mucho robacartas y llevas mucho manipulación de biblioteca es una pasada esta lista si os la dejo en la descripción ¿vale? horadar el hechizo bueno, voy a dejar también la monorroja os dejo todas si caben creo que caben bueno, os dejo la lista ¿vale? típica baraja Drakes con un par de Nimi Zed y los 8 Dracos que ya tenemos a nuestra disposición muchos robacartas es decir siempre tienes la respuesta que necesitas en cada momento y con esta subí a platino subí platino entero sin ningún tipo de problema hasta que llegué a diamante diamante 4 a ver por cierto subí a platino con la rank o sea con la IZ Drakes porque los horadar el hechizo contra estaban los nexos del destino por ejemplo contra control va súper bien con choques y espiral de lava te defiendes muy bien contra agro veis justo ahí llega a Mítico ese es el momento no me lo podía creer porque la verdad es que el oponente no no puso mucha era un mal peino era una monroja pero aún así la pasamos por encima la arrollamos es que la Wade Winnie esa ahora os pongo el listado también de la Wade Winnie es una apisonadora esa Wade Winnie os la recomiendo muchísimo para subir a Mítico bueno pues como decía esta baraja tiene respuesta a todo y por eso va muy bien sin embargo cuando llegué a Diamante con ella empecé a estamparme mucho porque eran casi todo el rato Wade Winnie súper agresivas que no te da tiempo a responderlas monorrojas súper agresivas no te da tiempo a responderlas la monorroja es el Perpaining para la IZ Drakes y las barajas de control iban cargadísimas vamos a quitar ya el vídeo porque ya se ha dado la vuelta ya lo hemos visto entero bueno y las IZ Drakes como digo van iban muy mal contra las barajas de control de Diamante porque en Diamante en Diamante la cosa se polariza un montón es decir lo que ocurre lo que ocurre en Diamante vale lo que ocurre en Diamante es que hay barajas ultra agresivas y ultra de control contra las agresivas entonces las escallaban tal cantidad de removal que es que la la IZ Drakes no podía con ellas es lo que me estaba pasando vamos entonces tuve que cambiar de baraja y uff aquí tuve problemas cuando llegué cuando llegué como digo a Diamante me quedé estancado en Diamante 1 perdón en Diamante 4 me quedé estancado un tiempo porque no encontraba la baraja probé la mono roja no me iba probé mi Celestia Midrange que es una Celestia muy peculiar de ganar vidas porque había muchas monorrojas pero tampoco me iba bien porque contra control tenías muchos problemas luego dejo también el listado de esta voy a dejar un poco el listado de todas en la descripción del vídeo entonces uff estuve en Diamante 4 un tiempo hasta que hasta que encontré la donde la tenemos por aquí la boros una boros agresiva vistación boros no una boros agresiva en la cual llevaba al principio la copié por ahí de internet con más midrange con Aurelias y tal pero no me iba muy allá ganaba algunas perdía otras hasta que conseguí laboros hasta que conseguí decidir hacerme laboros de joder no me sale la palabra la que tiene los refuerzos heroicos eso es con la refuerzos heroicos me fue bastante bien y conseguí subirme el rango de Diamante 4 entero quizás tuve un poquito de suerte quizás no ahora mismo no lo encuentro ya sabéis que siempre me quejo de de cómo están lo de los mazos en Magica Arena que no existe ningún tipo de forma de ordenar las barajas ni de filtrarlas ni de nada vamos que no la encuentro ahora mismo bueno en cualquier caso luego la laboros con refuerzos holicos os la pongo en la descripción seguramente la tenga adelante y no la estoy viendo no la tengo adelante pues por algún motivo la habré borrado o algo supongo ah si la borré cierto cierto la borré por eso no la encuentro luego os la pongo vale el caso es que en Diamante 3 me volvía a quedar estancado con esa baraja y me enfrentaba a White Winnies que te pasan por encima a monorrojas que son muy mal peirin para laboros de refuerzos heroicos y las de control eran azul negra de control te ponían muchísimas anticreaturas en mesa y es que no podías con ellos Jeskai de control con muchísimas anticreaturas y no conseguí subir con laboros por cierto si lo que estaba comentando la borré y no lo tengo ahora mismo así que de todas maneras en la descripción os dejo el listado y Diamante 3 dije se acabó vamos a quitar el rojo a veces me daba problemas que no llegaba al cuarto maná para los refuerzos heroicos a veces me daba problemas que no tenía la montaña que necesitaba y dije fuera montañas vamos a simplificarlo vamos a hacer White Winnies a pelo a pincho a machete un monstruo de baraja y de Diamante 3 a Mítico con esta baraja he subido con un 75% de win rate ha sido espectacular una bestia una apisonadora quité los venerites los oxodómenes venerados los venerites de oxodón los quité y metí Mariscal Venalita porque la versión boros como lleva un poquito de rojo un poquito de peso de color rojo no lleva Mariscal Venalita algunas de ellas yo no las llevaba dije fuera el elefante te hace girar tus propias criaturas cuando tú lo que quieres es atacar con ellas Mariscal Venalita es mucho más agresivo y fijaos todas las criaturas de coste 1 disponibles todas vale todas las buenas vale no llevo pollos no llevo pájaros los bichos voladores de coste 1 fuera porque no son buenos no son impactantes en la partida vale y esas vidillas que gana el que gana vidas y ese 2 que aguanta el que aguanta 2 que es un 1-2 no merecen la pena entonces todo el pack de criaturas que en su mayoría o mejor dicho algunas de ellas o bien se pueden hacer indestructibles como el guardaespaldas intrépida que hace indestructible otra criatura o el testigo perseguido que vuelve después de morir o el desembarco de la legión que te pone más tokens siempre tiene algún tipo de algún tipo de extra algún tipo de licente para ser jugadas dos orgullos de los conquistadores que la verdad es que al final es prácticamente la estrella de la baraja porque este mazo consigue la bendición de la ciudad siempre en el cuarto turno es espectacular como en el cuarto turno consigues que tus cuernorromos vigilantes sean 3-3 tus aspirantes a vuestras te vuelen y tus orgullos de los conquistadores dicen más 2 más 2 y pum hacen mucho el efecto de refuerzos heroicos pero mucho más barato claro vanguardia de adanto que es el terror de las barajas de control historia de benalia es la mejor es la mejor carta ¿sabéis contra quién es la mejor carta de todos? contra la monorred la monorred no puede aguantar el peso que aporta historia de benalia en cuanto a pone dos criaturas 2-2 le cuesta un poquito matarlas porque ya no los mata el trasgo portacadenas con su daño que hace a todas las criaturas y luego son 4-3 entonces si no las ha matado y le da miedo matarlas le da pena a la baraja monoroja porque pierde ventaja de cartas porque son dos tokens por una carta y luego son 4-3 pegan 8 al tercer turno con vigilancia luego pueden bloquear entonces este daño más el que puedes hacer con el resto de criaturas más orgullo de los conquistadores acabas ganando mariscal banalita que hace que por cierto tus criaturas no mueran precisamente contra el 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 trasgo portacadenas y al final este mazo aguanta muy bien a la monorroja que es uno de los peores pierdings para las boros winnies las white winnies con esta construcción de baraja aguantas muy bien a las monorrojas más o menos te saltas al trasgo portacadenas nunca salvéis una danto vanguard por el daño del trasgo portacadenas bueno nunca prácticamente nunca merece la pena no lo hagáis esas cuatro vidas no merecen la pena dejadlo morir contra monorroja esta carta no es buena la carta buena es historia de benalia por ejemplo o la carta buena es testigo perseguido contra monorroja y contra control vale pues ya sabéis vanguardia danto por ejemplo es la caña o las guardaespaldas entrepida que salvan los bichos o el desembarco de la legión hay que conseguir dar la vuelta lo cual es un poquito más complicado obviamente cuatro tribunal del conclave y 22 llanuras que pueden ser incluso un poquito más de lo normal de hecho muchas partidas yo creo que me fui un poco largo de tierras pero siempre me mereció la pena se agradece siempre tener la tercera tierra en el tercer turno en esta baraja siempre consigues digamos primer turno un bicho segundo turno dos bichos tercer turno mariscal historia de benalia o incluso bicho más vanguardia danto o tribunal del conclave dejándote bichos enderezados o lo que sea como digo una pasada de mazo una apisonadora y os cuento el metajuego en diamante 3 diamante 2 diamante 1 se polariza un montón es decir hay extremos o súper agresivas o súper de control creo que la versión que yo llevo es la winnie más agresiva posible creo según mi entender porque ya digo con la cantidad de permanentes que lleva en el cuarto turno tienes siempre la bendición de la ciudad más o menos algo que te tiene mucho removal vas a tener en general la bendición de la ciudad y eso te otorga un plus bestial y el llevar 22 tierras en lugar de 20 o 21 como pueden llevar por ahí otros te facilita el tener siempre todo en el cuarto turno lo que necesitas es cierto que muchas veces estabas a 5 o 6 tierras pero es que acaba la partida entonces se agradece se agradece tener siempre manos de 2, 3, 4 tierras y no tener que hacer muchos mulligans pocos mulligans hechos llevando 22 tierras en cambio bajando a 21 a 20 el número de mulligans se incrementa bien entonces te encuentras monorrojas te encuentras boros winnies white winnies ¿vale? generalmente la white winnie es mejor y luego por el otro lado del espectro te encuentras muchas de sky de control con mucho removal te encuentras muchas azules negras que vuelven o sea las azules negras efectivamente en bronce plata y oro están por ahí en platino desaparecen en diamante al principio no están y luego llegas al diamante alto y empiezan a aparecer azules negras ¿por qué? porque efectivamente la azul negra va muy bien contra agro o sea cargadísimas de anticriaturas va bien contra el sky de control y solamente va mal contra las de nexo del destino que en diamante alto un poco desaparecen otra vez del metajuego y muy de vez en cuando te encuentras pues alguna golgari sí golgari no es buen pein para esta baraja de hecho es casi peor que la monorroja para esta versión que llevo yo las golgaris uff me dan problemillas pero también hay veces que las golgaris simplemente salen lento y o salen lento o con el tribunal del conclave les quitas el caminante espesura con el que ganan vidas y las ganas las ganas porque o sea si no tienen el caminante espesura y van las vidas y salen un pelín lento o lo que sea es que las arrollas pero dan muchos problemas llevan antiraturas llevan caminante espesura y te acaban también pasando ellas por encima si les sale bien la cosa entonces hay algunas golgaris y hay también algunas icet drakes por ahí por blando o sea eso es un poco el espectro dentro del midrange pocas midrange que son la icet drakes y la golgari en agro te encuentras muchas winnies y monorrojas y en control azules negras y jescai de control hasta que llegas a diamante 2 alto diamante 2 diamante 1 y de repente en diamante 1 sobre todo lo que me encontré y por eso tuve problemas el último día en diamante 1 estuve todo el rato subiendo con de 6 victorias caer a 0 victorias subir a 3 bajar a 1 todo el rato subiendo y bajando en diamante 1 me costó 2 días de hecho primer día tuve que dejar y dije estoy harto fuera a pago y me dedico a otra cosa y el segundo día ya conseguí llegar a mítico ese vídeo que he visto antes en diamante 1 me empezaron a surgir un montón de selesnias selesnias pero no de tokens sino selesnias más de ganar vidas o sea selesnias de explorar como la como la Golgari con caminante espesura todos los bichos de explorar pero con blanco en lugar de con negro para llevar liras o para llevar cosas de ese estilo y y de ganar vidas básicamente los ángeles resplandecientes son el ángel de ganar vidas que pone tokens ese tipo de cosas selesnias midrange de ángeles o selesnias midrange de explorar y cosas por el estilo y claro ¿por qué? ¿por qué te encuentras eso de repente en diamante 1? pues porque hay muchas menos rojas a las cuales las pasa por encima un mazo de ganar vidas de ángeles o de lo que sea y muchas white winnies a las cuales también las pasaban por encima y me encontré con un montón de problemas entonces es que aunque esta baraja es muy buena es muy adresiva y tal precisamente la selesnia midrange te juega bloqueadores te juega que ganas de espesuras buenas criaturas al principio y luego empieza a jugar ángeles bestias que ganan vidas o que ponen tokens o que tienen dañar primero como la lira o sea y me encontré con problemas por eso o sea el diamante 1 bastantes bastantes selesnias de tokens ¿no? sino selesnias midrange de ángeles la selesnia angels vamos la selesnia de ángeles y bueno nada os voy a dejar luego las listas de todas las barajas como estaba comentando si queréis por cierto el listado de la baraja es muy fácil seleccionáis el mazo por ejemplo este mi white winnie con la que yo llegué le dais aquí el botón de exportar se ha copiado arranque del portapapeles y ya está exportada por cierto eso sí si veis que está en castellano en español la baraja tenéis que tener el cliente en español si no si no lo tenéis en español tenéis que ir ojo al dato a gráficos el idioma lo ponéis abajo del todo el último en español tenéis que salir de la aplicación salir del juego vale y al volver a entrar entonces ya está oficialmente en español si no no funciona o sea hay que salir y volver a entrar del juego para que te lo ponga en español si veis un listado en inglés tenéis que ir a la configuración gráficos ponerlo en inglés salir del juego volver a entrar y luego darle aquí a importar vale seleccionáis el texto vale en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los textos los seleccionáis si tenéis ya el cliente en español no hay problema yo voy a poner los vídeos en español le dais a importar directamente y ya está vale o sea copias el texto vienes aquí al juego le das a importar y se importa bueno supongo que ya sabéis cómo se hace pero por si acaso lo explicaba bueno pues un vídeo bastante interesante esta noche por cierto voy a estar en directo aquí en youtube jugando la lealtad de Ravnica vídeo que quedará subido después así que este vídeo si lo veis más tarde en diferido dentro de dos años veréis que el siguiente vídeo este va a ser un directo de un montón de horas no sé dos, tres, cuatro horas lo que sea jugando limitado de la lealtad de Ravnica seguramente juguemos sellado toda la noche no creo que me ponga a jugar draft de hecho creo que draft hasta mañana no está disponible vale o sea hasta el día siguiente del primer día de tal así que esta noche a las diez de la noche tendremos sellado de la lealtad de Ravnica vamos a jugar a tope vamos a jugar un montón de horas y así nos vamos aprendiendo la nueva colección y vamos consiguiendo de todo por cierto supongo que os habéis fijado he estado acumulando oro para los vamos para jugar mogollón de la lealtad de Ravnica y tener la colección entera las cuatro colecciones enteras lo antes posible he estado acumulando sobres porque entra esta noche en efecto el parche nuevo de protección de duplicadas ya las quintas copias no van a ir al vault de raras y míticas sino que se van a convertir en otras raras y míticas que no tengas de esa colección hasta que tengas todas en cuyo caso ya se empezarán a convertir en gemas o sea siempre es positivo básicamente y como podéis ver también al final he metido pasta le he metido a cien euritos y he comprado veinte mil gemas tenía dos mil y pico dos mil doscientas ochenta gemas y he dicho vamos a meterle pasta a esto que quiero tener las cuatro colecciones enteras de la delta de Ravnica lo antes posible para que en diez días o cosas así digamos vamos a por estándar vamos a hacer una vamos a hacer una como hicimos en en los gremios de Ravnica que hicimos una semana temática de cada gremio ahora a partir de dentro de diez días o algo así cuando el estándar esté un poquito ya establecido vamos a hacer una Azorius Week vamos a hacer una Simic Week vamos a hacer una Rakdos Week vamos a hacer una Grull Week y vamos a hacer una la quinta que me falta una Ortho Week vamos a hacer una semana temática de cada uno de los gremios jugando cinco barajas distintas de cada uno de esos gremios para el actual estándar ¿vale? que moren que sean buenas que sean divertidas y que puedas ganar partidas con ellas y así aprenderéis un montón de los nuevos gremios veréis un montón de barajas súper competitivas o no ya eso ya lo veremos y le sacaremos un montón de partido a esas cinco semanas ¿vale? cinco semanas prácticamente un mes y medio ¿vale? sí es cierto un mes y medio pero súper chulo fue un éxito de hecho una de las razones por las que el canal tuvo éxito al principio y fue creciendo poquito a poco aunque fuese poquito a poco pero enganchó a mucha gente fueron esas cinco semanas temáticas de los cinco gremios iniciales de gremios de Ráfnica Boros, Golgari ya sabéis los cinco iniciales tuvieron mucho éxito y estos últimos días también os tengo que decir una cosa muchísimas gracias gracias por el apoyo al canal porque estoy en estoy súper feliz súper contento por cómo está yendo la cantidad de visitas nuevas que está recibiendo el incremento en el número de visitas el incremento en el número de suscriptores muchas gracias a todos por suscribiros al canal muchas gracias por ver los vídeos por los me gustas por los comentarios este 2019 va a ser un gran año lo presiento ha empezado muy bien las navidades fue así así lógicamente las navidades la gente está comiendo turrón y tocando la zambomba pero una vez acaban las navidades la gente se ha puesto con mágica tope y está apoyando el canal a tope y estoy súper feliz por ello así que todo apunta muy bien esta noche en directo sé que sé que vamos a estar un montón de personas viendo la nueva colección y y nada de momento no hay torneos importantes de estándar hasta el día 26 de enero que hay un Star City Games Star City Games la tienda más más importante seguramente del mundo en Magic en cuanto a Magic con el permiso de Channel Fireball Star City Games organiza uno de sus opens es de estándar así que en cosa de 10 días no llega ni a 10 días veremos los mazos que los pros llevan a ese Star City Games y hombre un poco a ver no voy a inventarme yo aquí 25 mazos ¿no? de 5 de cada gremio me tendré que basar en torneos ver lo que hace la gente yo a lo mejor me invento alguno pero claro pocos me puedo inventar en comparación con lo que se puede inventar el resto de millones de jugadores que hay de Magic en el mundo ¿no? así que por eso voy a esperar 10 días estos 10 días voy a jugarse ya dos drafts voy a conseguir las 4 copias las 4 colecciones completas de la alta arámica para tener estándar completo y a partir de ese torneo de Star City Games y a partir de PTQs bueno que se van a llamar a partir de ahora MCQs bueno de los clasificatorios para torneos profesionales de Magic que va a haber de estándar va a haber clasificatorios ya también en 10 días miraremos los listados y un poco en eso nos basaremos para hacer esas esas Wix así que ¡pua! noticias everywhere esta misma noche comenzamos cuando iba a tope ya con los directos de la lealtad de Ravnica y a ver la nueva colección a ver qué tal se porta y en estos próximos días pues haremos un poquito de draft haremos un poquito de sellado haré algún vídeo temático de la nueva colección cuáles son las mejores raras cuáles son las mejores comunes las mejores infrecuentes ya sé ese tipo de cosas iremos viendo y en 10 días nos ponemos a tope con estándar de la lealtad de Ravnica de Ravnica Legends os espero hasta luego nos vemos y nos vemos